Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Avenida Pleianza. Nos encontramos aquí en nuestra casa central, al lado del Rehue. Este símbolo mapuche que fue plantado por estudiantes en el año 2003, quienes ya son profesionales. Y siguen vinculándose, por supuesto, con estas comunidades. ¡No, no, venga, venga, venga! Mira, la idea es ser un camping. Hace grande un poco como estrategia para cuidar un poco el labo. Eso fue lo que nos fuimos dando vueltas, analizando que podíamos verlo como una forma de progreso también para la familia. Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida y las gracias por estar acá. Quiero decirles que para nosotros no ha sido fácil tener este espacio que tenemos ahora. Nos invitamos a disfrutar porque nosotros con alto esfuerzo hemos logrado tener lo que estamos teniendo. Principalmente de un compromiso con los más vulnerables. Y no solamente estoy hablando desde el compromiso que uno tiene que hacer en su pega de hacerla bien, sino que llevarla mucho más allá de eso, comprometerse en otro tipo de labores que tienen que ver con organizaciones sociales, tienen que ver con una serie de otros elementos que le entregan un valor elemental a poder mejorar esta sociedad y que tiene que ver con comprometerse con distintas labores. Hay un nexo muy potente desde el principio con la comunidad, entonces es súper importante también el rol que cumplimos desde que entramos a estudiar. O sea, el entrar a estudiar a la universidad no es solamente estudiar, sino tener relación con lo que está pasando afuera y hacer parte y actuar, o sea, tener también una opinión frente a lo que está pasando, pero también ser parte y con eso tener acción, digamos. Mi trabajo fue principalmente con los niños en esa ocasión, tratamos de que ellos fueran parte, que se sintieran orgullosos de tener la cultura, lo cual tenían en esta ocasión no era muy parte de ellos, pero cuando terminamos este taller con los niños se sentían orgullosos de ser mapuches en este caso. Yo creo que es fundamental el trabajo que se ha realizado acá, porque acá podemos ver que hay una comunidad que quizá tiene necesidades, pero realmente la convicción con la que ellos luchan, con la que ellos día a día trabajan es fundamental y eso se nota también en el compromiso que ha existido desde los trabajos voluntarios, que fueron aproximadamente 3, 4 años, en donde desde ahí hasta el día de hoy tenemos estudiantes que siguen comprometidos con este proyecto y que la comunidad lo ha sabido valorar y hoy día existe un nexo fundamental entre los estudiantes y la comunidad y eso se ve reflejado en algo tan tangible como es este camping. Cuando la noche astuta me abrumé por la ciudad siempre hallaré un camino motivo para volver para recorrer el bosque guiado de un buen amigo para andar de sol a sol tras la huella del perro oveja algunos peñi que vienen de otros países que vienen a conocer este lago porque es uno, creo yo, del único lago de la provincia o de la región, acá del Bío Bío, de que todavía usted puede beber el agua peña y no, el agua está totalmente libre de contaminación, hasta el minuto, digamos, a pesar, a pesar, como le decía, de las amenazas que han habido y siguen habiendo. Llegar a este trabajo voluntario fue un camino que se recorrió por varios años, por muchos años como universidad. Antes que llegáramos nosotros ya había un proyecto social de la Universidad de Playa Ancha en función de entregar el verano para trabajar en algún tipo de comunidad. Es hacerse parte, yo siento que, que verdad, siempre eso es súper bonito el tener en contacto con los niños, con la comunidad en general, como los reciben, y que ahora ya esté armadito, de verdad, es un proceso que ojalá salga a la luz y que se repita y que se sigan construyendo trabajos comunitarios como este. Me sirvió para conocer la conmovisión de estos pueblos, en este caso el pueblo mapuche, tratar de comprender a través de compartir con las personas, con los niños, me ha servido mucho en términos de conocer también sus costumbres y a la vez de poder transmitir esa realidad al aula, que en este caso son mis niños con los que trabajo en Valparaíso. Nosotros ya generamos como un laxo de amistad casi, yo creo que más como familia que de amistad. De hecho yo creo que ya ni siquiera como visitas los veimos, sino que es como que viene un hermano, un pariente así bien cercano. Así lo veimos. Ahí me está enseñando el proceso de corte para poder, digamos, cocinarlo luego frito, etc. Entonces, ¿cómo voy? Ya, está bien. Ahora lo que tiene que hacer usted es buscarle el huesito de aquí, poner así. Ahí está. Ya, y por este lado igual, mire, ahí. Usted le sacó por ahí y tiene que meterle por este lado el cuchillo para allá, para que le salga ahí. Y después usted se lo tira así nomás. Oiga, ¿y ustedes de repente no se encariñan con los pescaídos? ¿Le ponen nombre? No, porque llegan aquí, no llegan a morir. Por ejemplo, a este yo le pondría Pancho. Aquí nosotros te dimos un pelícano que regaló. Un pelícano no regaló. Él viene a comer y se va nomás. ¿Y qué nombre le pusieron al pelícano? Alá. Alá, el pelícano Alá. ¿Lo podemos ver por algún lado? No está, no ha llegado. Cuando él llega, se viene y se para aquí a hacer comida. Bueno, como está el pelícano Alá, también hay un personaje que se llama Pancho Merluza. No sé si ustedes lo conocen. Pancho Merluza, se va a ir al salte del huevo. Sí, Pancho Merluza. 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 Corre el año 1939 en las costas de Valparaíso. El Winnipeg trae consigo más de 2.000 tripulantes españoles, escapando de aquella guerra civil. Todo esto gestionado por el poeta chileno Pablo Neruda, quien posteriormente escribiría algunos versos de esta travesía. Yo tenía nueve años cuando empezó la guerra civil. Vivíamos en Bilbao. Mi padre, como era republicano, se fue al frente. Nosotros quedamos allá y después, debido a tanto bombardeo que había y tantas cosas, salimos de Bilbao, fuimos en un barco de carga, que me acuerdo que íbamos todos botados ahí, todos mareados, botados así. Y ahí fuimos a Francia. Y ahí estuvimos, eso fue el 37, el mayo del 37. En agosto ya vino mi padre, que nos escribió que venían para embarcar en el Winnipeg. Y entonces le dieron permiso dos días, estuvo allá con nosotros. Y cuando mi madre fue a acompañarlo al barco, vio que podía ir a embarcar también, embarcar con mis dos hermanos. Y ahí decidieron que yo, como era la mayor y mi hermano el más chico, quedábamos con mi abuelo y mi tía, por si mi madre tenía que trabajar o algo aquí, se le iba a hacer más difícil. Y entonces después, mis padres llegaban a Chile y se iban a Uruguay, a Montevideo. Y luego llegábamos nosotros, cogíamos otro barco y igual nos juntábamos todos en Montevideo. Pero el mismo día que ellos llegaban a Chile, empezó la Segunda Guerra Mundial y ahí nos tuvimos que quedar. Teníamos un sótano donde vivíamos, que era una casa de un sótano y yo de un piso. Y ahí vivíamos varias familias, así que en las casas esas. Y cuando tocaban las sirenas de los bombardeos, nos juntamos todos en el sótano. Entonces eso nos unía más. Y también el ir a los alemanes, tenían ellos, claro, a ellos no les faltaba de nada. Allá había una estación cerca y ahí tenían de papas, de todo traía. Y claro, las papas las revisaban para botar las malas para que no echaran a perder las otras. Entonces la mayoría de los que trabajaban ahí eran refugiados españoles, porque después cuando los alemanes llegaron, los sacaban de los campos de concentración para trabajar con ellos. Y entonces ellos sacaban las carretillas y mezclaban las buenas con las malas. Y nosotros estábamos afuera para sacar las papas, las buenas papas para tener para comer. Nosotros decíamos que les robamos papas a los alemanes. La llegada al Winnipeg fue un hecho histórico. El 3 de septiembre de 1939 fue cuando arribó acá el barco, ¿no es cierto?, procedente de un puerto de Francia. El barco se acomodó, digamos, el barco era un carguero y se acomodó como un buque de pasajeros y en el cual, entre comillas, se acomodaron cerca de 2.200 personas. No fue fácil la avenida del barco en el sentido que el Parlamento de Chile tuvo que autorizar. El presidente Pedro de Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, que era del Frente Popular, nombró como un cónsul especial para encargarle esto a Pablo Neruda. Entonces, la verdad es que es un hecho histórico. Dentro de ese contexto, Pablo Neruda, ¿no es cierto?, estamos hablando del año 39, pasó un gran recorrido. Pablo Neruda fue parlamentario acá y todos sabemos que tuvo un problema, que incluso Pablo Neruda tuvo que escaparse de acá de Chile porque fue perseguido. Después, en el año 71, fue condecorado con el premio Nobel. Entonces, eso como que puso la guinda en la torta, si podemos decir, que con mayor razón una gestión de él, ¿no es cierto?, se acomodó. A Pablo Neruda, no tengo ninguna duda, que se le recuerda con mucho cariño por lo que hizo igual el presidente Aguirre Cerda. Durante el viaje, durante la travesía, ¿no es cierto?, la gente de alguna manera tenía que entretenerse y había un sector donde jugaban los niños, donde otros se entretenían las mujeres y, bueno, este don Ramón de Murusa, que era músico, llamó a quienes quisieran entretenerse en las tardes y cantaban. Y de ahí surgió la idea de formar este coro barco, que hasta la actualidad está funcionando. Mi madre, mi padre, mis hermanos, este es Julio el que murió, este es Ernesto el que está en Santiago, Emilio también el que murió, y ahí estoy yo. Nunca me he sentido extranjera en Chile, en Francia sí, en Francia sí que me sentía extranjera, a pesar que yo estaba más en el ambiente español, porque eran todas francesas, pero hijas de españoles. Pero no, en Chile la verdad que yo nunca me he sentido extranjera, siempre, al contrario, porque como no he perdido el acento, todos me dicen, ah, usted es española, y como que, no, nunca me he sentido extranjera. Hola, la Universidad de Playa Ancha, cada año, trae alumnos no solo de nuestro territorio. Sino que también alumnos del extranjero, que vienen a compartir con nosotros nuestra cultura y nuestra educación. Bueno, yo soy Macarena Molina, soy de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, Argentina, y vine acá por medio de un programa de intercambio estudiantil, la OGM, a estudiar Administración Turística Multilingüe. Y actualmente me encuentro estudiando algunas materias que me faltan de mi carrera acá, y como soy alumna de intercambio, también tenemos el beneficio de poder seleccionar otros ramos de otra carrera, así que aproveché y estoy estudiando también materias de actuación y de periodismo. En total somos 14 chicos de diferentes lados, como están cuatro chicos de Brasil, dos mujeres y dos hombres, dos de Paraguay, y los demás somos todos argentinos, todos con el mismo programa. Nunca tuve la experiencia de vivir sola, o sea, que al venir acá también fue como un proceso significativo en mi vida, porque es la primera vez que me tengo que mantener sola, como administrar mi propia plata, no estar en constante, o sea, con contacto con mi familia, y es como que por ese lado es como que siento mucho la diferencia. Pero por otro, me siento tan bien acá porque en general los chilenos y tanto mis compañeros de hostal me recibieron tan bien, y es como que por ese lado la vida diaria no es tan pesada. Y bueno, extrañarse, extrañarse a todos, dejé a toda mi familia, yo allá vivo con mis padres y mis hermanos, dejé un grupo de amigas también muy unidos, y a mi pololo, que para nosotros los argentinos sería el novio. Estamos en el paseo 21 de mayo, en el cerro Playa Ancha, y lo elegí porque es uno de mis lugares favoritos acá en Mar Paraíso, se encuentra cerca de mi casa, y acá puedo encontrar además obviamente una vista re linda, hermosa, lo que es el chileno haciendo su labor diario, y también mucha gente de todos lados que viene a conocer el lugar, entonces me encanta, es una energía muy bonita. Bueno, mi ciudad es totalmente distinta a lo que es Valparaíso, de por sí aquí encuentro un movimiento cultural y estudiantil muy marcado, si bien mi provincia, mi ciudad es también una ciudad universitaria que comparte distintas facultades con una provincia vecina que es Resistencia Chaco, es muy distinta, y sobre todo también en cuanto a la geografía, acá Valparaíso está llena de cerros, y yo vivo en mi ciudad en Corrientes, es totalmente llano, o sea que desde ese punto de vista, para mí es todo muy nuevo. El hecho de venir acá a la Upla y encontrarme con todo un movimiento estudiantil, que todo comparta las mismas instalaciones, compartir de repente con chicos de arte, con chicos de salud, de educación física, para mí es totalmente nuevo, porque estaba acostumbrada a relacionarme con chicos solamente de mi carrera, y de carreras relacionadas como periodismo y relaciones públicas, pero está muy bueno eso de poder compartir con otras carreras. Yo le podría decir que esta experiencia es un sueño cumplido, toda mi vida desde que estoy en la secundaria, en lo que usted le dice, en la liceo, tenía pensado hacer un intercambio, y el poder lograr y estar acá hoy, para mí es muy significativo, y sobre todo porque lo encontré hasta ahora, muy productivo, y también como que ya estoy adquiriendo experiencias muy lindas, o sea que para mí es perfecto. Niños, ¿ustedes conocen el cuento de Oscar Wilde llamado El Reflejo? ¡No! ¿No? Bueno, entonces yo se los voy a contar. Cuando Narciso murió, las flores del lago se pusieron tan, tan tristes, que comenzaron a llorar, y lloraron desconsoladamente hasta que poco a poco se fueron secando. Y cuando ya estaban a punto, a punto de fallecer, le dijeron al lago que le diera de su agua para poder seguir llorando. ¿Y por qué quiere seguir llorando? preguntó el lago. Es por Narciso, es porque Narciso murió. Narciso murió, ¿y era bello? ¿Bello? ¿Bello? Narciso era bello, preguntó sorprendido el lago. Claro que era bello, le dijeron las flores. ¿Cómo no lo vas a saber si era ante ti que se inclinaba para admirar su belleza? Nunca lo noté, replicó el lago. Nunca lo noté. Es que aprovechaba la claridad de sus ojos para ver mi propia belleza. Respondió el lago. Cada año se celebra el Día de la Vida de la Vida. El Día Internacional de Limpiar la Playa. El 2013 se limpiaron varias playas, acumulando un total de 74 toneladas de basura. Y bueno, con esta, unas 75. Bueno, Valpo Interviene nace desde la inquietud de dos primos, de Francisco y Lucas, que en el fondo comenzaron como poco a observar Valparaíso y se dieron cuenta que había como poco compromiso con el asunto de la reutilización. Que no se aprovechaban espacios tratando como de reutilizar la misma basura que producíamos. Por lo tanto, ellos deciden crear esta iniciativa Valpo Interviene y empezar a reclutar gente a donde empezamos a llegar los demás. Y llegué porque una amiga me dijo que estaban buscando gente para participar en esta agrupación que tenía que ver con todo el asunto ambiental, de recoger basura, de hacer cosas nuevas, todo lo que es reciclarte, intervenir en los espacios públicos. Y a nosotros igual no llamaba la atención antes. Entonces ahí comenzamos a participar con los chicos. Bueno, yo llegué desde Twitter. Estaba viendo el asunto de los mosaicos y de repente vi que había que estos jóvenes juntaban tapas, las plastitapas de las botellas para hacer mosaicos. Así que me interesó, investigué y bueno, ellos recién ya llevaban como dos meses más o menos participando. Y me pareció interesante, los ubiqué, invité a Muriel y ahí llegamos a Valpo Interviene. Y ahí se trabajó todo lo que es el asunto de los mosaicos. Se hizo toda una intervención en la plaza, se trabajó con la junta de vecinos. Ahí también se hizo actividades para recolectar dinero, trabajando con la comunidad, buscando todo lo que es los ecoladrillos, haciéndolo. En eso más que nada participé ese año. Hicimos el mosaico de la plaza Bismarck. Ya fue una de las intervenciones más grandes que hizo Valpo Interviene. Y posteriormente trabajamos en un muro hecho con ecoladrillos. Afuera de la sede de acá, de Playa Ancha, de República con Quebrada Verde. Bueno, yo creo que es importante todo lo que es el asunto de cuidado ambiental y más encima, la concientización que esto significaba. Porque es el lugar en que uno vive. Entonces creo que todos estamos llamados a tomar conciencia de esto. No podemos ser individuos así, que no sabemos dónde estamos, que no nos importa el otro, que no dejamos nada para nuestros hijos. Entonces el llamado es a construir así de nuevo, de alguna forma, o reconstruir todo lo que estamos haciendo, porque de alguna vez estamos, yo creo que no estamos muy bien encaminados. Yo creo que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y que ojalá las nuevas generaciones lo puedan tomar con mucho más fuerza que nosotros. En realidad yo creo que la mayoría de los estudiantes de la UPLAD están bastante comprometidos con la comunidad, con su entorno. En general creo que nos caracterizamos por eso también. Como el fuerte de la U, es no solo que nosotros seamos competitivos por un mercado, sino que aprendamos a relacionarnos desde otras perspectivas. O sea, no sé, educativas, medioambientales, en diversos aspectos, que sea como un lado más humanitario en el fondo. Yo creo que va por un asunto de historia de la UPLAD. Históricamente igual ahí se ve que hay mucha gente que ha trabajado en diferentes cosas, tanto en el golpe, después lo que es la transición. Y aparte que el perfil del alumno que ingresa es así. Yo creo que lo más importante acá en la UPLAD es como el tipo de gente que entra. Que ojalá que nunca cambie. Hemos llegado hasta el final de nuestro recorrido. Hemos caminado bastante. Yo ya estoy exhausto, así que les digo esto. Nos estamos viendo en Avenida Playa Ancha. Hola, buenas. Gracias. Hay que verla, ya te siento. Sí, gracias. Gracias por ver el video.